Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Mira, hemos visto una micro cápsula, ¿sí? Donde la letra A, ¿estás viendo? Contiene dentro de ella la letra B, ¿ya lo has visto? ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un ejercicio complementario. ¿Estás viendo, León? Mira, ¿quién se hubiera de imaginar que la B, inclinada, le hubiera de estar dentro de la letra Aleph? Entonces, ¿qué? ¿Estás viendo que la Aleph es enorme y es grande? Esto es absoluto. ¿Estás viendo que nuestro mundo, el mundo físico, él es chiquitito? ¿Sí? Mira, ahora lo vamos a contemplar aquí, nuestro cuadro. ¿Allí estás viendo? ¿Sí? Mira, pareciera que nuestro mundo de la creación, ves, es enorme, grande, gigante, con toda esta belleza, el cosmos, el universo, ¿no? Pero él es chiquitito en comparación con la grandeza de H. Lute. H. Lute es enorme y tiene un caudal de energía increíble. Y todo esto que tú estás viendo, León, mira, todo esto de allí es H. Lute. ¿Se imagina? Mira, toda esta bajada, León, todo lo que ocurrió aquí en este proceso. Estás viendo las cinco luces de Hasadín, León. Es una hermosura todo el proceso. ¿Qué consiste el ejercicio? Es que con esto en mente, aquí estás viendo la letra Aleph, que contiene, León, nuestro mundo dentro de él. Entonces, esto quiere decir que cuando hubo la creación, Beth, del mundo físico, la Beth, él está incluida, la succiona su energía. ¿De dónde? De Hatzilud. Ella no puede succionar su energía, ni del propio mundo de Asiá, ni de Yetzirá, ni menos de Beria. Ella tiene que llegar a León a Hatzilud. Está haciendo aquí nuestro texto. Bereshit bara eloquim ete ashamay bederetz. La pregunta es, hay siete palabras. ¿Será que podemos encontrar la letra Aleph? Mira, de la creación Aleph, oculta dentro de esas palabras. ¿Estas palabras la contendrán? Sí, vamos a León, mira. En la palabra Bereshit, aquí está la Aleph. En la palabra Bará está la Aleph. En la palabra Eloquim hay Aleph. Aquí, en la palabra Ed, hay Aleph. En la palabra Ashamay, no tenemos Aleph. Mira, yo no tengo Aleph. Aleph en la palabra Ashamay. Mira, en Beed tenemos Aleph. Tenemos Aleph. Entonces, ¿cuántas letras Aleph tenemos en León? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras Aleph. ¿Sí? ¡Wow! Estas seis letras Aleph corresponden al Zerampín. ¿Cuál es el Zerampín? Mira, este es el Zerampín. Este es el árbol del Zerampín. Este es Nukvah. Aquí está el Zerampín. Mira, esto es Keter, Hojme, Binah de Azelut. Que pasa toda su luz a todo el Zerampín. Entonces, mira, el Zerampín, que es el canal que conduce, que baja toda la luz, salió de Keter, Hojme, Binah, hacia Nukvah. ¡Wow! Y estás viendo como toda la creación Aleph con toda esa caudal y esa energía está contenida aquí en nuestra sección. Y mira, dentro de la palabra Ashamay, mira, nosotros hemos visto en los primeros videos que al inicio no era, mira, en realidad leo Ashamay. Era Esh, Mayim, fuego y agua. ¡Wow! Y ves que el Esh de fuego leva Aleph. ¡Wow! Entonces, ¿qué ha hecho el Eterno? Sacó el fuego, porque la corrección por el medio del fuego es tremendamente difícil. Y nos dio, mira, por medio del agua. Por eso es que la Shefah baja por el agua, no baja por fuego. Cuando Nukvah se corrige, mira, en el segundo Kelip, por el Masaj, la pantalla de discernimiento, donde el Zivugaka, que es el golpe de contacto, y donde se rechaza la luz para que ella no entre, ¿por qué? Porque en esta vasija aquí, ¿sí? Ella aún no está bien corregida. Ella necesita la prueba máxima que es rechazar la luz para crear la segunda vasija en la cual está luz. Mira, ella trae esa abundancia, plenitud de placer, ¿sí? Pero no de cosas físicas, sino del mundo de Atzelú. Ella es llamada la copa de salvación o bendición. Ella crea ahora el canal apropiado para la bajada de la Shefah, ¿estás viendo? Y la Shefah baja por la palabra Baruch, ¿no? Hemos visto, en el Sidur, en las Berajos, ¿no? ¿Cuántas inicia? Baruch está, Hashem, Y viene, quiere, entonces, cuando se abre ese grifo, baja ese galdal de agua, mira, él empieza a chorrearlo a todos los mundos sin medida, hay que bajar Shefah, no es el pesha, no es el delito, es la abundancia de esta energía de que hay en Atzelú. Entonces, la Aleph está oculta en Atzelú, en Atzelú, Sí, mira, ¿sí? ¿Has visto el ejercicio que hemos hecho? Sí, mira, como el Eterno es único, es uno, es indivisible, en el proceso del Tzintzún, que es el ocultamiento de la letra Aleph, fue quitado la letra Aleph, Dios se oculta y ocurre la bajada de la Torah, por eso es que hay la G aquí, por forma, Hashem, la G corresponde a los cinco libros de la Torah, mira, el valor de Gematría, cinco. Y en vez que la corrección del ser humano sea por fuego, él es hecha por agua, mira, esa facilidad, no Dios, mira, con migva, y todo aquello, ¿no? Tú vas a entender mejor cuando el Eterno creó desaparece, el paraíso y el guinan, guau, el agua limpia, mira, es más fácil la limpieza por el agua, el agua en realidad es la Torah, todo ese caudal de los secretos de Torah, por eso es que limpia, el estudio del Soharakadosh, sí, de la Torah oral, mira, limpia, sí, y mira, y el guinan va a trabajar con el fuego para la limpieza, mira, cuando no se logró aquí, o el ser humano no lo ha querido por exoceta razón, mira, tiene que ser limpiado por este elemento de aquí, el guinan, y estás viendo como uno se divierte cuando encuentro, descubre un secreto y empiezan unos juegos hermosísimos, entonces, ¿qué es mejor? mira, es la limpieza por el fuego o por el agua, por el agua, el agua es la Torah, sí, sí, por eso dice que salía del Edén un río que regaba el jardín, este río que rega el jardín, mira, es todo ese caudal de secretos de Torah, está haciendo aquí la intensidad de la creación Aleph, mira, dentro del fuego hay agua, sí, ¿se acuerda cuando se destruyó Sodoma y Gomorra? Y cuando hay pasajes en el Tanaj donde dicen que va a llover fuego, sí, y granizo en las plagas de Egipto cuando cayó granizo, dice que era un granizo mezclado con fuego, ¿no? Mira, el granizo nada más es que el maín congelado mezclado con el fuego, ¿no? Mira, sí, cómo se van descubriendo. Mira, eso está, mira, una de las plagas de Mizraim, tú vas a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra en el que cayó azufre, ¿no? Fuego, granizo mezclado con fuego, sí, es increíble lo que tiene la Torah y que no sabemos, ¿no? Entonces, mira, hay seis letras alef de forma explícita, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas seis alef explícitas conforman aquí, en nuestro árbol sefirótico, estás viendo aquí, el serampín, estas seis sefirá, que, 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 en absoluto, ellas son abiertas, formando un árbol sefirótico completo. ¿Estás viendo, mira, el árbol se hace completito, mira, es el sol que le da vida, calor, luminosidad, este es el serampín. La alef que está oculta aquí, mira, por el ejercicio que se ha hecho, mira, sería la séptima alef que hay dentro del texto, pero necesitas el mecanismo para extraerla y ella, por increíble que parezca, es, aquí está el, ¿estás viendo aquí? Malhu, te leo, la sefirá de más abajo y oculta, por eso es que aquí, mira, se va a hacer limpieza por el agua, mira, sí, y cuando el agua ya no saca, tiene que intervenir el fuego, el dolor, la presión, sí, se imagina, y está en las siete, leo, jesed, geburati feri, tinesa, odiesod, de imam, las siete sefirots enumeradas dentro del primer versículo de Bereshit, por eso es que Bereshit contiene toda la semilla de la humanidad, contiene toda la historia, contiene, sí, el mundo de absoluto dentro de la letra Aleph, en todas sus palabras y cuando uno ya conoce el secreto, ya empieza a dominarlo, mira que tú vas a sabiendo esta joya, esta preciosa, entonces la primera cosa que uno hace es ir al Jumashin o a los libros de Kabbalah para ver si encontramos de esta belleza, vamos al ejercicio, estamos aquí en la Torah, mira, está haciendo la Bet más grande, está haciendo la Aleph, ella está de forma diferente, mira que tiene una tipografía diferente, estás viendo las Alephs aquí, mira, aquí nuevamente en el primer capítulo, el numeral uno, sí, ahí está, capítulo uno, versículo uno, sí, vamos a ver si logramos verlo más de cerca la tipografía de esta letra Aleph. ¿Estás viendo aquí la palabra Bereshit? Vamos a acercarlo aquí, aquí está, está haciendo, mira la Aleph, estás viendo que es diferente, sí, esto quiere decir que el texto no está bien o la tipografía, no, esto quiere decir que hay secretos que cuando tú estás leyendo la palabra, tú puedes ver cosas que no te imaginas, sí, mira, estás viendo aquí la Ayud, mira cómo él está en esta forma, ahora tú ya sabes el secreto, sí, mira, cosas que nadie va a poder ver, tú vas a ver en el texto, estamos ahora aquí con el Soharak Adosh, vamos a dar una miradita a Lio, vamos a ver cómo está aquí, ¿estás viendo la Aleph? Mira, él está de la misma forma, Lio, estás viendo, que está en la Torah que tenemos a Lio, pero nosotros sabemos del secreto, eso es lo más lindo y lo más hermoso, será que encontraremos un texto donde haya este tipo de letra Aleph aquí, de esta forma donde podemos ver la letra B incluida dentro de ella, mire, yo tengo aquí un material, está viendo aquí, en la línea de arriba, yo tengo la escritura de Rashi, pero aquí abajo, estás viendo, sí, mira, ellas no están vocalizadas, pero podemos leerlo, emez, ve, tzedek, mira, en verdad y en justicia, Lio, tzedek, sí, justicia, qué bonito, observa la letra Aleph, logras ver la Beth, imagínate, lo puedes colocar aquí o formar la Beth, mira, su mundo de abajo está aquí, y estás viendo que la Beth es chiquitita y la Aleph es grande, mira, dentro de la palabra emez, mira, con ese tipo de caligrafía, porque aquí hay secretos de Torah, mira, tenemos la letra Beth, estás viendo, Lio, guau, tenemos aquí, es del sed de Tubishvá, mira, la jita y el ti, el trigo, mira, cuando hacemos el valor de material, la jet vale 8, la tet vale 9 y la jet vale 5, valor 22, el trigo corresponde a las 22 letras del Aleph Bet, y ahora mire aquí, estás viendo la tipografía que hay aquí, estás viendo esta Aleph, lo estás observando, esto es la belleza, cuando el alumno entra en el texto, Lio, estás viendo, para ver estos pequeños detallesitos, aquí hay otra Aleph también, Lio, ahora mira, más aquí abajo, vamos a tener el Aleph Bet, lo estás viendo, Lio, mira, con las coronas y la escritura y estás viendo la Aleph, vamos a enfocarla, Lio, esta es la belleza, ¿consegues mentalmente ver la vez dentro del Aleph? Señores, son ejercicios lindos y hermosos que el alumno tiene que entrenarse en ellos. Ahora tenemos aquí, mira, yo tengo aquí el alfabet hebreo y manuscrito Ashrit, Lio, como él está en el Sefer Torah, ¿estás viendo la letra Aleph? Sí, observa, Lio, ¿estás viendo aquí la letra Aleph? ¿Estás viendo la Bet, Lio? Puedes colocarla y trazarla mentalmente la Bet completita, Lio, con su mundo, Lio, el mundo de abajo, aquí, aquí, aquí adentro, mira, sí, mira, Aleph es enorme y la Bet es chiquitita que está dentro de la, mira, esta es, mira, Diosef Karo, ¿no? Mira como él escribió en su Sulhan Naruch, mira, aquí al ladito, mira, nosotros tenemos de acuerdo del Aries, el Aria, del Aria Kadosh, mira, son cosas lindas y hermosas que puedes hacer. Mira, vamos a acercar aquí a la cámara, vamos a verlas más de cerca, Lio, ¿estás viendo la Aleph? ¿Estás viendo, Lio, la letra Aleph? ¿Estás viendo la Beth? Señores, pueden hacer cosas que ustedes ni se imaginan tienen un potencial único, mira, son ejercicios bien simples. Mira, estoy aquí en el Sidur, estoy con la nave Joach, sin estación aquí a la primera línea, ¿sí? Vamos a acercaros la cámara, vamos a ver esta letra Aleph, Lio. Mira, es un ejercicio lindo y hermoso. ¿Estás viendo que ella tiene la letra Beth allí dentro? Mira, aquí hay una letra Beth y aquí en esta otra Aleph hay la otra letra allí, ¿estás viendo? Wow, entonces, ¿estás viendo que nuestro mundo físico es chiquitito en comparación a todo el caudal de energía que hay en la salud? Lio. Mira, esta camas es exactamente la misma que esta, esta no se va a leer vocal O, por causa del tamaño de la letra la vocal quedó grande, entonces, Ana, ahí estás viendo, esta es la camas, es la vocal A, la vocal es la misma, el tamaño de la letra, sí, mira, qué belleza tenemos allí. Usted ya se habrá dado cuenta de esta belleza, todos estos secretos allí, mirad, esta letra Aleph con la vez juntamente, tú nunca lo vas a encontrar dentro del texto griego, mucho menos se lo pasa del griego al hebreo, sí, y del hebreo al espanol, tú no le vas a encontrar, ¿por qué? Porque ese hebreo que va a ver aquí abajo es la traducción del texto griego, tú lo vas a encontrar aquí, mira, tienes que venir para este lado, ahí está, vamos a encontrar las Aleph, salió, mira, Aleph, 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 Ashamaim, sabemos que hay una oculta aquí, por causa de esta G que en el inicio era Eshmaim, era fuego y agua, aquí está la otra Aleph y aquí está la Aleph, se imagina sentarse en la mesa para desentramar secretos, mira, ver las historias y las narrativas así a partir de la belleza que ocultan las letras en su interior. Esa es la mejor forma de aprender el idioma, mira, tengo aquí otra portada del libro, estás viendo, mira la letra Aleph, esa tipografía de acá, mira, es bien diferente, mira aquí, estás viendo aquí, ella se apegó a esta línea de aquí, ella está pegada de arriba, mira, son tipografías diferentes, lo que va a ser la excelencia del maestro es que independiente de la forma de la tipografía, él sabe encontrar el secreto y conoce cada letra, mira, observa esta parte de aquí, estás viendo, estás viendo que él está en la misma línea, igualita, cuando él es en realidad es un poquito más, mira aquí, la tipografía salió igual también, ¿sí? ¿Eso produce algún error? Ningún error, todo es la habilidad del maestro en saber los secretos, el secreto está oculto, él fue aquí escondido y ver quién es el que se va a dar cuenta. Y mira, tenemos este Humashimas, mira, vemos el texto para observar estas bellezas, ¿estás viendo aquí la letra Aleph? ¿Estás viendo aquí que en esta tipografía en este Humashim, mira, esta Aleph, aquí está la beta, él está dentro de la Aleph y la beta es chiquitita, ¿sí? Por eso dice que nuestro mundo es chiquitito, la energía de Atilud es enorme, es gigante. Señores, es una belleza, todo depende del alumno, de cómo él ve las cosas, de cómo aprende con su maestro, la capacidad de que tiene el maestro de hacerle ver estas bellezas, ¿sí? Mira, estas riquezas que hay dentro del texto aquí. Señores, ha sido un gusto, un placer haber hecho este complementar sobre la letra Aleph, que contiene dentro de ella la letra B. El idioma se aprende divirtiéndose, haciendo juegos gabalísticos, pasándola súper bien. de la letra B. de la letra B. de la letra B. de la letra B. de la letra B.